Bueno, 8 y 19 de la mañana. Vamos a conversar ahora con Ricardo López Murfi, es economista, es diputado en la Ciudad de Buenos Aires, forma parte de Juntos por el Cambio y formó parte de la reunión en la cual se emitió este comunicado que ha generado tanto debate y que está generando mucho debate ahora mismo. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Mariposa? Bien. Bueno, a ver, hay una discusión, y me imagino que ustedes mismos la deben tener, respecto de también la profecía autocumplida, si la oposición que tiene chance de llegar al poder con tanta antelación dice ojo que nos van a dar una herencia inmanejable, en los mercados leen ah, bueno, si estos llegan no van a pagar. Mire, los hechos, este problema fue planteado por mí en el debate cuando se analizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si usted recuerda, en esa oportunidad yo voté en contra de este acuerdo y yo voté en contra por la acumulación de deuda que implicaba y el traslado al próximo gobierno del grueso de la corrección fiscal. A mí me parecía que eso iba a ser enviable y iba a generar los problemas que está generando en este momento. En segundo lugar... Es curioso, perdón, ¿no? Una sola interrupción, porque es lo mismo que dice Máximo Kirchner, recientemente dijo los vencimientos al Fondo Monetario van a obligar sí o sí a una renegociación porque es inviable. Bueno, precisamente por ese argumento, es el argumento exactamente contrario. En realidad los vencimientos con el Fondo son un décimo de la deuda. La verdad es la deuda pesada que están armando, no es esa. Pero yo les voy a dar los números exactos y voy a replicar una por una los argumentos. En ocasión del presupuesto volví a hacer lo mismo y lo expliqué en detalle en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y luego en el Pleno de Diputados. Digo esto porque, afortunadamente, ahora las posiciones de los diputados y llenadores están todas grabadas. Está bien, diputado, pero me interesa, si me permite, ¿no? Digamos, la acusación de ahora sigue tuiteando ahora Gabriel Rubist en el número 2 de Sergio Massa, planteando que si los vencimientos en pesos de corto plazo son tan graves ahora mismo. ¿Qué problemas se hacen ustedes si son este año los vencimientos? Y la idea es decir... Bueno, ahí está. Ahí está. El problema, a ver, vamos a los números. En el gobierno de Cristina, en el segundo gobierno, en el gobierno de Macri, más o menos se metían 15 mil millones de dólares por año en promedio. Este gobierno, 20, 21 y 22, metió 40 mil millones en promedio. O sea, nunca hubo un gobierno que endeudó al país como este. No, ese era el gobierno anterior. A ver, perdóneme un segundo, porque no quiero que se vuelva muy técnica la discusión porque es muy difícil de llevar. Y ahora, a eso... Pero, perdón, perdón. Un segundo. A eso el gobierno le contestaría, y ya le contestó que, a diferencia de la deuda de Macri, que fue todo en dólares, esta deuda es en pesos. Pero el punto que le quiero decir es esto. Si la propia oposición, siendo que Macri termina su gobierno reperfilando, que es una forma suave de decir, incumpliendo los pagos en pesos, sale a decir ahora que no se van a poder pagar. ¿No es una profecía autocumplida? ¿No están ustedes mismos colaborando a que la situación financiera empeore severamente? En realidad, ya les digo que yo hace un año y pico vengo diciendo esto. Estamos señalando un problema. Usted no está en condiciones de cumplir la meta de reserva. Usted tiene el tipo de cambio muy atrasado. Tiene una brecha a cambiar y el 100%. Tiene una inflación arriba del 100%. Cuidado, estamos en un... No es que estamos en una situación holgada. Estamos incumpliendo metas. O sea, estamos manipulando el tipo de cambio, haciendo el plan soja. Usted vio que el plan soja le mejora las cuentas fiscales cuando ellos compran a 230 y venden a 180. ¿Dónde está el conejo de la galera? Están expondiendo un inmenso déficit en el Banco Central, cuyos intereses demandan unas cifras inmensas en la base monetaria. Y todo eso está equivocado a un día. Está bien, pero usted me está diciendo que es una situación súper delicada, ¿no? Y hay cosas que son bastante evidentes. Muchos tipos de cambios, la inflación, lo que usted plantea. Y todos los argumentos trapean porque la duda en peso es más cara que la deuda en dólares. O sea, ellos están emitiendo, por ejemplo, una de las réplicas es que emiten bonos ajustados por el tipo de cambio oficial que pagan cero de interés. Pero con un tipo de cambio súper atrasado están vendiendo dólares que todo el mundo quiere conseguir, ese dólar que vale la mitad, por favor. Pero dígame una cosa, yo le vuelvo a hacer esta pregunta. Como oposición, porque evidentemente hay un sector de la oposición que dice cuanto peor, mejor. Cuando llegó Macri hizo de cuenta que la herencia estaba todo bien y eso fue un problema porque no había percepción de crisis. Es un año largo, este es un año electoral. Acabamos de empezar, estamos en febrero. Ustedes sacaron este comunicado y al día siguiente se afectaron todos los bonos de la deuda argentina, bajaron. Bueno, por circunstancias internacionales también. Pero digo, como subieron por circunstancias internacionales antes. No me engañé. No, bueno, pero usted sabe que esto afecta. Si yo soy un inversor y la oposición está diciendo, miren que esto no lo va a pagar nadie, ¿qué hago? ¿Me voy? No dije eso, nunca dijimos eso. Lo que nosotros decimos es que... Si es imposible pagar es algo que no se paga. Digo, es muy fácil. No, 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 no. Usted lo que nosotros decimos es, han estado con políticas que son correr la arruga, tratar de alargar, enfrentar los problemas y agrandar los problemas. Y lo que nosotros necesitamos es una política que enfrente los problemas. Claro, pero si la oposición dice que vamos a una salida caótica porque se pagan tasas de interés, imposible de pagar un gobierno que entregó en default, porque Macri entregó en default. Entonces, si ustedes están diciendo... No, pero... Espere un poquito. Yo no formé parte del gobierno del presidente Macri. Yo reconozco que hubo un manejo fiscal inadecuado en ese momento y que hubo una inconsistencia en las políticas y por eso no terminó bien. Eso no hace que esto esté bien. O sea, ¿cuál de los países que nos rodea, que tienen deudas más grandes que las nuestras, tienen este problema que no puede acceder a los mercados, que tiene una brecha del 100%, que tiene ese sistema trabiliario del tipo de cambios? Pero estamos totalmente de acuerdo que la situación es muy mala, pero el punto es... No, 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 no. Pero esto tiene que ser enfrentado. Está bien, pero si ustedes empiezan un año antes a decir esto no lo va a pagar nadie, ¿vamos a terminar en una situación...? No, 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 no. Creo que tendría que replicar el gobierno. Vamos a la replicar. Tendría que explicar cómo va a cumplir las metas de marzo y junio. Bueno, se lo está explicando al fondo, porque el fondo le viene aprobando todo. O sea, que problemas con el fondo hasta ahora no ha tenido... No, no, bueno, pero ahí está el problema. Si usted cree que el único parioso es el acuerdo con el fondo, y los propios dicen que el acuerdo con el fondo es el problema, imagínese, es un mundo esquizofrénico el que está. Ellos no votan por el acuerdo... Sí, la cámpora, pero quiero, yo lo entiendo todo, el diputado, pero el punto es que estamos hablando con Ricardo López Murphy. Yo me pregunto cuál es la responsabilidad de la oposición en todo esto. Total, en mi caso le puedo asegurar que total, y hemos sido muy cuidadosos, y más aún... Pero si sacan un comunicado diciendo que es imposible de pagar. ¿Cómo enfrentar este problema de manera de consolidarlo? Al mismo tiempo que estamos discutiendo esto, en el programa de Extraordinarias, el gobierno presenta todos programas que amplían el déficit espectacularmente. Bueno, pero hubo un ajuste feroz, o sea, en realidad lo que hizo fue achicar... No, pero ahí viene... No, pero qué ajuste feroz. Lo que hicieron ellos fue corregir el descalabro que habían hecho el primer semestre. Habían hecho un descalabro. Pero está bien, pero la meta fiscal la sobre cumplieron. Habían hecho un descalabro con el plan Platita. Pero María, habían hecho un descalabro con el plan Platita. Hicieron otro descalabro durante el primer semestre. Es verdad que en el segundo semestre no pasamos a otra galaxia porque hicieron una corrección. Y están haciendo correcciones de lo que no corrigieron en el 20 y 21. Es verdad eso. Pero es verdad que están respetando la deuda a un ritmo espectacular. Eso es cierto. Está bien, pero no me contesta el imputado en realidad. Porque yo lo que... No, si le contesto cada cosa porque, mire, yo estoy dispuesto a ir a un debate. Está bien, pero el punto es... ...con la economía sobre estos temas. Y me parecería formidable. No, yo podría ser cualquier otro tema. Pero usted entiende que si la oposición dice que la deuda es imposible de pagar, eso genera un problema serio porque puede ser una profecía autocumplida, porque efectivamente generaron al día siguiente una situación complicada. No, no dijo la oposición lo que dijo es, si seguimos a este ritmo, nos estamos metiendo en un problema inmanejable. No, no, no. Dice, la conducción nacional se expresó en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos que ajustan en dólares con tasas de interés imposible de pagar. Es una descripción del tiempo presente. Cuando usted me emite... No, pero seamos precisos. Pero estoy diciendo... Le estoy leyendo... Usted me está emitiendo papeles al dólar oficial que usted sabe pierde sistemáticamente dólares todos los días. Porque es un dólar que está muy atrasado. Está bien. Por eso tiene tantos tipos de dólares, pero dice, eleva... No, emite bonos ahí. Emite con esas cláusulas, vende el futuro, hacen cosas que no son razonables. Y, por supuesto, si yo creo que no van a cumplir las metas con el fondo, si el fondo dice no cumplieron, ahí empieza una negociación importante. Si eso pasa y ahí tienen que hacer la corrección, el problema se termina. Ahora, eso, esta gente plantea en todos los proyectos una explosión fiscal para el futuro, colocan un nivel de deuda como nunca se colocó, y nos acusan a nosotros de generar una situación explosiva. A mí me parece que la discusión es qué actitud... Por supuesto que la responsabilidad de gobierno es del gobierno y la situación económica es responsabilidad del gobierno. El problema es, dado el problema en el que estamos, en un año electoral, qué actitud va a tener la oposición. Si va a jugar a cuanto peor mejor... Si juega a cuanto peor mejor. Yo leo este comunicado y me da la sensación de que están jugando a cuanto peor mejor este comunicado. Lo que no está ocultando es la gravedad de la situación. Eso es cierto, no oculta la gravedad de la situación. No oculta la pérdida de reserva sistemática que tenemos. No oculta que tenemos un cambio muy alto... No, está bien, pero eso no es lo que dice el comunicado. O sea, yo le digo... No, bueno, yo se lo fundamento. Está bien. ¿Por qué hay problemas? Bueno, usted me dice... No, el fondo le va a aprobar cualquier porquería. No, no dije eso. No, no dije eso. No dije que viene cumpliendo con la meta. No, no vienen cumpliendo. Han hecho cuanta porquería han podido. Yo reconozco, si usted me quiere decir, que la comunidad internacional ha tratado de evitar que el gobierno caiga en un descalabro. Y le han dado facilidad de que nunca le dieron. A pesar de eso, incumplen sistemáticamente la medida y presentan medidas que son todas disparatadas fiscalmente. O sea, usted dice que el fondo se deja engañar. Que el fondo se deja engañar. Usted me conoce más años de lo que es razonable. Pero digo, usted sabe que yo soy muy cuidada. Yo soy muy cuidadoso y nada valoro más que Argentina tenga el crédito. Estoy dispuesto a hacer y a pagar los precios políticos necesarios para, si usted quiere, ayudar al gobierno a corregir el descalabro que estamos. Bien. Ahora, ese descalabro, lo primero que usted tiene que hacer es reconocerlo. Bueno, ojalá no cooperen ustedes a aumentarlo. Pero bueno, Ricardo López Murfe, economista, diputado. No, no, eso no es verdad, María. Está bien, esa es la discusión que estamos teniendo. Además, yo ayer estuve en una de las comisiones donde muchísimos empresarios PYME dijeron que no podemos soportar la legislación laboral impositiva. Y es verdad. Y ahí fuimos con una propuesta para resolver el problema. Bien, bueno, después abrimos ese capítulo que es otra discusión. No, y todos los días se inventa. Fíjese, ayer inventaron en una de las comisiones el monotributo tecnológico. Todos los días inventamos un sistema nuevo. Proponemos un blanqueo porque el sistema hay posicionado. ¿Cuántos blanqueos hemos hecho? Sí. Proponemos moratoria todo el tiempo porque no funciona el sistema de seguridad social. Nosotros nos ofrecemos una discusión seria sobre eso. Bueno, diputado Ricardo López Murfe, muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente para usted. Hasta luego, 8 y 34 de la mañana.